¿Qué es el área de conservación en el que se quiere mejorar? Tenemos un área de conservación en el cual se quiere mejorar y creo que estos pagos de servicios ambientales servirían para cuidar el área determinada a la conservación o a la zona donde se encuentra ubicada esto que hemos determinado. Para empezar, somos el tercer ejido más grande del país, con más de 85 mil hectáreas y lo importante es que conservemos nuestros montes, que también tengamos áreas agrícolas pero que también estamos enfocados al área de conservación. En este programa estamos realizando actividades como la de vigilancia del área para eso tenemos unos grupos de personas que determinado tiempo hacen sus recorridos y esto pues ayuda mucho para que no haya la cacería deportiva y la tala de los árboles esenciales de la zona a que está determinada el área de vigilancia. Además, existen en algunos caminos allá unos letreros que indican el lugar y qué hay dentro de esas zonas de conservación. Un letreros del lugar para determinar qué tipos de plagas son las que podemos encontrar allá. También es protección de los sitios donde concurren malos animales y entonces determinarlos y buscarle esas áreas para poder instalar bebederos que ayuden a los animales de la zona a que tengan cómo saciar su sed y se puedan, pues como dicen, ya quedar en el lugar. Está la agricultura, está la ganadería, la gente que se dedica también al tema de las abejas. Otra de las actividades que se dan aquí es lo que llevamos nosotros el corte de Zacate Palapero, que ya la gente lo produce en sus áreas. Como ejido buscamos estar reforestando. Son áreas que se han quemado o han sufrido algún incendio con tiempos de seca, entonces lo que buscamos es que nuevamente tengan esos espacios árboles. Caoba, tenemos cedro, pero mayormente lo que estamos sembrando es caoba. El caoba se da bastante bien y es una planta que cuando la siembras pues tenemos muchas probabilidades de que se dé porque está en su ambiente. Pues esto va a ayudar a detonar la economía. Los trabajos del tren van a traer beneficio a los mismos pobladores y además a la gente que viene en la construcción del tren mayor pues se quedarían a vivir aquí en el pueblo y ya la economía del pueblo pues se desarrollaría. Ya fue informado de que tendremos un paradero. Por eso le da una importancia también a la UNAOMA porque tiene áreas importantes que de alguna manera pueden enlazar, por ejemplo, lo que es con Pulich, la zona de Chacambacá, incluyendo Calakmul, ¿no? Que somos vecinos Calakmul. El Mirador y la laguna de Palma donde se está desarrollando pues el cuidado y mantenimiento del caoba. Entonces sería importante que se le dé impulso al turismo alternativo de Nicolás Bravo para el ejido y salgamos adelante en esto. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México ¡Gracias! 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 Gracias!